Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Es esta mi primera intervención en tribuna y he de decir que es una gran satisfacción, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, hacerlo en un debate como este. Un debate que versa sobre un tema fundamental para la fortaleza y el futuro de nuestra democracia, para la mejora de nuestras instituciones y, sobre todo, para la credibilidad de la política, con mayúsculas, en su tarea de defender el interés público y luchar contra la corrupción. Señorías, en las tareas y compromiso colectivo de reconstrucción también debemos tener entre nuestras prioridades reconstruir una España limpia y honesta. Los socialistas así lo tenemos. No creo que nadie tenga duda de eso hoy. Somos el partido que lideró una moción de censura a la corrupción y somos un partido que ganó la mayoría de la confianza de la ciudadanía, porque los ciudadanos y las ciudadanas solo creen los hechos, señorías. Sabemos que España sigue aún alejada de ahí. Por eso, la iniciativa ya registrada por el Grupo Parlamentario Socialista para transponer cuanto antes la directiva de octubre de 2019, promoviendo un texto normativo y avalado por los informes de los órganos consultivos requeridos, que nos permita mejorar esa posición, pero sobre todo que nos permita cumplir con los objetivos en esta materia. Ese es nuestro compromiso, desde el pleno convencimiento de la necesidad de salvaguardar la calidad democrática y la confianza en las instituciones. Por eso ese acuerdo de gobierno, donde recoge expresamente la aprobación de una ley integral contra la corrupción, en la que se incluirá también el estatuto del denunciante. Ese es nuestro trabajo, presentar desde el gobierno un proyecto de ley en el que ya, anuncio y lo saben porque así lo ha hecho el gobierno, se está trabajando para transponer la directiva. Ya se ha dicho aquí que el texto está en la Comisión General de Codificación. En definitiva, es eso lo que proponía esta proposición de ley de ciudadanos, aunque ni siquiera lo exponía en la exposición de motivos, cosa que entendemos porque este texto, señoría, es un texto antiguo, es un texto desfasado. Son muchos los aspectos de esta proposición que obvian la directiva o incluso directamente entran en contradicción con ella. Si tomáramos en consideración esta proposición, no tendríamos los informes y partiríamos de un texto inadecuado. Por ello, he de manifestar nuestro voto desfavorable. Por cierto, una petición que también hacen un grupo de expertos en la materia, el rechazo a esta proposición de ley de ciudadanos. Pero queremos dar razones que nos llevan a ello porque este es, como se ha dicho aquí, un tema serio y trascendental que requiere rigor en los argumentos y en los posicionamientos. Y también queremos manifestar nuestra mano tendida, nuestra disposición a poder incluir muchas de las consideraciones que otros grupos puedan hacer al respecto. Nuestra oposición, señoría, no es a esa intención de regeneración ambiciosa a la que ustedes hacen referencia. Al revés, queremos hacerlo con el instrumento cuanto antes y con las mayores garantías. Tras nuestro estudio y análisis, este es un texto grandilocuente en sus términos y denunciado, pero no está completo, señorías. Si de verdad, de verdad queremos una regeneración democrática, ese concepto que tanto usan, pero que no solo por usarlo mucho tiene efectos directos, debemos ser más consecuentes y exigentes en nuestras propuestas y también en nuestras acciones. Desde el propio artículo 1, desde la definición de su objeto en esta proposición de ley, se circunscribe solo al sector público y no al sector privado. Ello supone una reducción del ámbito de aplicación de lo que ya establece la directiva. Miren, señorías, soy maestra y madre y estarán ustedes conmigo que las palabras son enanas y los ejemplos son gigantes. Señores de Ciudadanos, señor Valls, señores del Partido Popular, señores de Vox, presentan aquí esta proposición de ley, pero aprueban en Andalucía el Gobierno del Partido Popular, apoyado por Ciudadanos y por Vox, al que hemos llamado el decreto de desregulación. Han usado ustedes como excusa a la pandemia y como relato falso la agilización administrativa para convalidar un decreto que minimiza controles. Señorías, escuchen, minimiza controles y permite lo que ya nos llevó a la peor crisis económica de este país, lo que nos llevó a la crisis del 2008, recordarán, señorías, todos recordaremos las tramas urbanísticas. La corrupción es una de las principales enemigas en la toma de decisiones medioambientales. Ustedes ponen de nuevo al servicio del interés particular el futuro de las generaciones venideras. La única economía verde que parece conocer la derecha solo son los campos de golf o privatizar la gestión de un aparcamiento en un hospital público como es el Hospital Reina Sofía en Córdoba, que acabamos de denunciarlo hoy. Este Gobierno, sin duda, con hecho, va a recurrir ese decreto andaluz ante el alto tribunal. Estarán conmigo también, señorías, en que siempre más vale prevenir. Hay que hacer lo que predicamos, señorías, y siempre, siempre que se pueda prevenir es la mejor cura. Decisiones como esta no previenen, no previenen la corrupción, nos llevan al deterioro moral y ético y, sobre todo, al endurecimiento económico. Tampoco esta proposición, señor Vald, es una disposición integral de lucha contra la corrupción, puesto que no aborda de forma completa el ciclo, ni la prevención, como ya he dicho, ni la detección, ni la recuperación. Porque, señorías, quien se lo lleve la paga y lo paga, ¿no? Por otro lado, no hace referencia a la protección de las personas denunciadas, que sí está contemplada en la directiva. Y miren ustedes, dignificar la política y lo público empieza por dignificar y proteger el trabajo de todos y todas los que nos dedicamos a ello. En estas, señorías, como todo en la vida, existen artimañas, atajos, el mal perder, el te denuncio antes que sudar la camiseta. Existen, a veces, manipulaciones. ¿Les suena? Linchamiento, informes malintencionados. Lo tenemos muy reciente, en la causa del 8 de marzo, aunque, afortunadamente, se ha impuesto la verdad y la justicia. Pero hay veces, señorías, que este tipo de acciones acaban destrozando a la persona, a su familia. Manchan injustamente el nombre de un partido político, el de todos. Y lo peor, y lo que debemos resolver entre todos, genera desconfianza en las instituciones y en la política con mayúsculas, como dije antes. En cuanto a la creación de la autoridad independiente de integridad pública. Bueno, ya parece que no hablan tanto de chiringuitos, aunque yo tengo que decir aquí que hay varios organismos que ya trabajan en la lucha contra la corrupción y contra el fraude. Por tanto, debemos evitar duplicidades. Y luego, esta proposición tiene confusas redacciones y falta de entendimiento en varios conceptos. Señora Crespin, tiene que terminar, por favor. Sí, termino ya, presidenta. Termino como empecé. Que a nadie le quepa la menor duda de que el PSOE seguirá trabajando para lo que nuestro presidente comprometió en este mismo sitio el día que por limpieza y salud democrática presentamos la moción de censura. Los votos favorables, dijo, son para sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo importante para la gente, sus derechos, sus libertades, el progreso y el avance de nuestro país. Y permítanme, señoría, que honestamente, en esto que es un trabajo complejo, nos consta también al Grupo Parlamentario Socialista. Es un trabajo complejo porque el fenómeno de la corrupción es un fenómeno muy complejo. Como cordobesa, quedémonos con la cita y con la enseñanza de Seneca. Lo que las leyes no prohíban puede prohibirlo la honestidad. En tanto, en cuanto avancemos, hagamos de este país un país honesto y limpio. Muchísimas gracias, señoría. Gracias, señora T. Spín.